Hoy tenemos un desayuno nutritivo, siempre queremos variar la forma en como preparamos los huevos, las personas que quieren y les gusta consumirlo a diario, entonces por eso les traigo diferentes opciones como la de hoy. Necesitamos un huevo, lógicamente, queso parmesano, pueden utilizar otra clase de queso, suizo, italiano, el que quieran. Jamón, yo siempre utilizo jamón de pavo para mis preparaciones y tomate, rodajas de tomate. Vamos aquí a prender la estufa para que se vaya calentando nuestro sartén. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva, a esperar que se caliente muy bien y simplemente miren, vamos a agregar así los ingredientes. Primero el jamón, lo mezclamos así muy bien para que quede impregnadito del aceite y después no se nos vaya a pegar. Esperemos a que esté bien caliente. Agrego los tomates en rodajas y volvemos a lo de siempre, que todo incluya proteína, vegetales, carbohidratos, que todos los grupos de alimentos, recuerden que nuestro cuerpo los necesita y no debemos eliminar absolutamente ninguno. Los carbohidratos, por ejemplo, son la gasolina para que nos dé energía, como la gasolina para el carro, así es, actúan los carbohidratos en nuestro cuerpo, nos da energía, nos da toda la fuerza necesaria para poder hacer todas nuestras labores. Vamos a agregar el huevo, un poco de sal y pimienta al gusto, yo en este caso no lo voy a utilizar. Y finalmente vamos a agregar el queso parmesano, muy bien distribuido. A mí me encanta esta receta. La variedad de los huevos. Ya hemos visto algunas preparaciones en el diario, aquí en el programa, con espinacas, con champiñones, con albahaca. Debemos ser variados, tener un menú bien variado, bien delicioso, para que no nos cansemos comiendo todos los días lo mismo. Y vamos entonces a preparar el plato para servirlo. ¿Cómo les gusta a ustedes la yema? Hay personas que les gusta blandita, sería el momento de bajarlo. A mí me gusta un poquito más dura. Al final, ustedes pueden acompañar estos huevos con un poco de ají, a la gente que le gusta esa sensación picante, o con un poco de jalapeños. Me parece una muy buena opción el gusto de cada persona. Siempre lo reitero y siempre lo digo en el programa. En este caso, vamos a esperar que la yema se ponga un poco más dura, que se vayan fusionando también todos los ingredientes para que el queso parmesano se derrita, o sea, incluso queda un poco a veces crocante, depende del tiempo que usted lo deje en la estufa. Recuerden que la yema es lo que contiene la grasa. Entonces, si ustedes quieren comer más huevos al día, yo les hago una sugerencia y les hago una propuesta. Solamente un huevo por la mañana completo y por la tarde pueden consumir las claras, las que quieran. Si quieren 10 claras al día, se las pueden comer. Pero la yema, sí, solamente vamos a utilizar una porque ahí está toda la grasa. Pero en la yema también, obviamente, están todos los nutrientes y las vitaminas. Y el huevo completo, la yema y la clara, es un alimento extraordinario. Ahora sí, lo podemos acompañar con café, con unas rodajas de pan, con unas fajadas de pan integral, o pan de avena, o la arepita, la gente que le guste no la pueda dejar. Y es una muy buena opción para el desayuno. Recetas fáciles. Esa es nuestra consigna.